Que vuelta, que vuelta, el mono está de vuelta, mira, y el mono está de vuelta. Yo conocí una china, que le gusta el chingón don, yo conocí una china, que le gusta el reggaetón, y como chinga el chan, como chinga la china, como chinga el chan, como chinga la china. Yo voy a meterle chequeche, pa pasarle chacacha, lo que eres chingón don, pero que se fome chingán chan, chingón don, chingán chan, chingón don, chingán chan, chingón don, chingán chan, y que todas las primas en aquí chan. Mira, mira, mira. Coño, China, mira, no me hagas mandarte pa' China, aunque tú siempre me la pones en China, a los chicos no les gusta la china, la china es china, pero no es china. Es lo que tiene los ojos chinos, tiene más carne que un arroz chino, y me la voy a comer en el barrio chino. Como chinga la china, como chinga la china, como chinga la china, como chinga la china. Pumentele chequeche, pa pasarle chacacha, lo que eres chingón don, pero que se fome chingán chan, chingón don, chingán chan, chingón don, chingán chan, chingón don, chingán chan, a mi que toda las primas en aquí chan. Chingongong, chingai chan, chingongong, chingai chan, chingongong, chingai chan, de la chinita a la mi chinga. Ella está bien rica, hago me mele, me mele, con mi china me voy hasta atrás, hasta atrás. Esta dura, dura cantidad, cantidad. Como me gusta, esa es la verdad, la verdad. Y la verdad es que a ti, a ti lo que te cae es un suspiro. Tú no tienes la corona, tienes corona, baby, bobo. Tú sabes que se tiene un manu, manu, se tiene un manu un minuto. Tegla, 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 se candela, queridos amiguitos, que rico. Me voy a meterle che, 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 pa' hacerle chan gachan. Sabes lo que eres chingongong, pero lo que se fome es chingan chan. Chingongong, chingai chan, chingongong, chingai chan, chingongong, chingai chan, porque tú eres primer aquí, chan. Chingongong, chingai chan, chingongong, 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 chingang chan. El aquí ni de la mi ching chan. Mira, disparadío, disparadío. Nosotros lo hacemos sencillo, sencillo, sencillo. Yo, Manu, Manu, Manu. Sencillo, sencillo. Yo, Manu, 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 yo. Yo, Manu, yo. Yo, Manu, yo, yo. Yo, Manu, yo, yo. Yo, Manu. Yo, Manu, yo, yo. China, China. Ay.